Horóscopo de Sagitario para hoy, viernes, 16 de junio de 2023. Ten cuidado en el trabajo, podrías cometer algún error, Sagitario, pero es evitable. Es hora de cambios en el terreno laboral, aunque no te apetezcan, te convienen. Te podría llegar dinero de una forma inesperada y te vendrá muy bien. Te esperan unos días de mucho movimiento, y eso te ayudará a distraerte. Los encuentros familiares que tengas, van a ser agradables y divertidos. Aprovecha el tiempo libre para estar con tus amigos, debes divertirte también. En el amor, si no tienes pareja, puedes conocer a alguien nuevo, muévete un poco. Trata de compaginar tu vida laboral con la personal, trabajas demasiado. Estarás de buen humor, y adoptarás una actitud muy extrovertida ante los demás. Si haces una dieta más sana, notarás una clara mejoría en tu organismo. Anímicamente, continuarás disfrutando de un periodo muy positivo, animado y acompañado de buena salud. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.